coloquio internacional online ernest hemingway del 24 al 26 de junio presentaciones de libros premier de documentales ponencias exposiciones y otras sorpresas dedicado al 60 aniversario de la muerte de ernest hemingway célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en finca vigía en las afueras de la habana hoy convertida en museo coloquio internacional online ernest hemingway del 24 al 26 de junio buenos días mi nombre es jolga lidia reyes soy especialista del museo ernest hemingway mi investigación tiene como título apuntes sobre hemingway un coleccionista de arte agradezco la colaboración de la licenciada isbel ferrero garizos directora del museo ernest hemingway para la realización de este trabajo el museo ernest hemingway se caracteriza por coleccionar exponer conservar investigar y promover la vida y obra del célebre escritor norteamericano ernest miles hemingway 1899 1961 el cual vivió por 21 años en finca vigía poblado de san francisco de paula san miguel del padrón cuba en este trabajo de investigación hemingway un coleccionista de arte el cual es una parte de un estudio más amplio y analítico denominado hemingway su colección pictórica mundial presente presentaré la relación de hemingway con el impresionismo el posimpresionismo fauvismo expresionismo cubismo y surrealismo estilos artísticos de finales del siglo 19 y principios del 20 reproducciones de obra de estos artistas que pertenecieron a hemingway forman parte hoy de la colección del museo ernest hemingway precisamente el objetivo general de este trabajo es tratar de acercarme a un estudio de estas piezas museables el estudio de las colecciones de los museos muy importantes para lograr los objetivos fundamentales en su existencia como institución cultural coleccionismo exposición conservación investigación y promoción del patrimonio cultural de la humanidad el primer punto que desarrollé en este trabajo fue la exposición el hotel ambos mundos reproducciones pictóricas pertenecientes a hemingway en la habana vieja encontramos obras de la colonia y otras de la neocolonia como es el hotel ambos mundos construcción que debe ser visitada por los estudiosos de la obra y vida de hemingway en cuba este hotel gana fama internacional cuando se convierte en el primer hogar en cuba del célebre escritor norteamericano ernest hemingway que residió en el hotel de 1932 a 1939 hemingway disfrutaba mucho de las vistas a la habana vieja y al caribe en el en el que pescaba con mucha frecuencia en su yate pilar su habitación se conserva como la dejara el autor del viejo y el mar y funciona como un pequeño museo en medio del establecimiento en junio del 2017 se realizó en el hotel ambos mundos el coloquio internacional ernest hemingway donde se inauguró la exposición hemingway un coleccionista de arte en la habitación 511 que ocupaba este destacado escritor norteamericano en sus viajes a cuba en la década del 30 hoy convertida en museo ernest hemingway poseía una colección pictórica de reproducciones de obras de reconocidos artística artistas de la plástica internacional de la segunda mitad del siglo 19 y principios del 20 las reproducciones originales que pertenecieron a hemingway no se expusieron sino una copia recreada museográfica y artísticamente de las mismas los pintores expuestos fueron paul sesan 1839 1906 de este artista dos obras realizadas en papel técnica litografía francia el otro artista claude monet 1840 1926 de dos obras realizadas en papel técnica litografía francia august renoir 1841 1919 de dos obras realizadas en papel técnica litografía francia paul goguin 1848 1903 de este artista se expuso una reproducción en papel técnica litografía francia vice van gogh 1853 1890 de ese puso una reproducción de una de sus obras realizadas en papel técnica litografía holanda henry matiz 1869 1954 de este pintor se expusieron dos reproducciones de dos obras realizadas en papel técnica litografía francia edward manet 1832 1883 de él se expuso una obra realizada en papel técnica litografía francia pablo picasso 1881-1973 de este artista se expuso una obra en papel técnica litografía españa analizar estas reproducciones descubriremos a un gémigo el conocedor del arte capaz de valorar y apreciar estas importantes obras de la cultura universal que hoy forman parte de la colección de artes plásticas del museo r gémigo las cuales poseen un valor artístico documental y patrimonial el segundo punto que analicé en este trabajo investigativo fue otras piezas museables utilizadas en la exposición en el hotel ambos mundos de las secciones artes decorativas y vestuario la exposición gémigo en coleccionista de arte inaugurada en junio del 2017 en el coloquio internacional hernia gémigo en el hotel ambos mundos también contó con otras piezas museables pertenecientes a la colección del museo hernia gémigo de la sección de artes decorativas y de la sección de vestuario en la sección de artes decorativas encontramos platos de castañuela platos decorativos cenicero y platos de cerámica murano el plato de castañuela de barro esmaltado cerámica moldeada de toledo españa siglo 20 está firmado fábrica talaveras chacón toledo incisa por el reverso con esmalte negro la talavera de la reina es una fábrica de cerámica española que alcanzó su esplendor en el siglo 17 en el 20 se funda nuestra señora del prado que realizó imitaciones de la mejor época de esta manufactura como este plato policromado decorado con dos personajes protagónicos de don quijote por alfonso chacón uno de los maestros decoradores de esta industria se comienza entonces a marcar las piezas con el monograma talavera chacón como se aprecia en esta pieza el plato decorativo de porcelana cerámica moldeada el autor es del baos de parís francia siglo 20 el otro el cenicero de barro esmaltado cerámica de españa siglo 20 está firmado marca en el fondo puente arzobispo la manufactura de cenámica española puente de arzobispo al igual que talavera tuvo su máximo esplendor en el siglo 17 pero a diferencia de esta no trascendió con la misma intensidad y es menos reconocida fuera de españa esta pieza es conocida popularmente como cántara de la pajarita y se vende como souvenir a los turistas el predominio de los colores verde y amarillo es característico en las piezas realizadas por esta fábrica plato de cerámica guerriere murano de barro esmaltado cerámica moldeada de italia siglo 20 está firmado guerriere murano murano es una isla de la laguna veneta en el noreste de italia cerca de venecia en la región del veneto y es famosa por su artesanía del vidrio particularmente por sus lámparas vasos copas y adornos se la conoce en todo el mundo por la citada producción de vidrio artístico artesanal soplado gracias a la artesanía de la isla esta goza de un gran flujo turístico el vidrio muranés es habitualmente objeto de imitación pero la calidad de la misma es en comparación escasa entre los siglos 19 y 20 en murano italia se realizaron imitaciones de las piezas en su mejor época siglo 17 también se expuso una fotografía del plato decorativo cabeza de toro de caolín sin vidriar biscuit cerámica moldeada el autor es pablo picasso 1881 1973 está firmado marca madura plein en frente originales de picasso inciso en la pasta para plato blanco decorado con cabeza de toro silueteada en relieve la cabeza está de perfil la pieza está sin vidriar fue comprado por 150 francos en parís francia en 1957 por mary wells esposa de henry en 1946 a los 65 años picasso comenzó a experimentar con la cerámica encontrando en ella un nuevo soporte donde realizar sus dibujos al sur de francia en el taller madura cosió sus cerámicas hasta 1955 cuando cambió de taller allí sus piezas eran marcadas con madura plein feo y otras veces con su sello en pretexto original de picasso actualmente este plato decorativo se encuentra expuesto en la biblioteca de la casa museo ernest henry de la sección vestuario se pusieron corbata chaqueta camisa chaleco un par de zapatos y la maleta louis butón donde todos pertenecientes a ernest hemingway conclusiones este trabajo investigativo no está concluido como su nombre lo indica sólo son apuntes sobre hemingway un coleccionista de arte no obstante me gustaría dar algunas conclusiones que se demuestran mediante el mismo como son el célebre escritor norteamericano ernest hemingway poseía una colección pictórica de reproducciones de obra de reconocidos artistas de la plástica internacional de la segunda mitad del siglo 19 principios del 20 integrantes las barguardias artísticas la segunda el origen de todas estas piezas museables analizadas en esta investigación de las sesiones artes plásticas artes decorativas y vestuario son el legado de hemingway finca vigía donadas por mary wells cuarta y última esposa de hemingway que vivió aquí por 15 años son muy importantes como patrimonio cultural de la humanidad por haber pertenecido a esta personalidad local nacional e internacional y por su valor para la cultura universal con esta investigación descubriremos a un hemingway conocedor del arte capaz de valorar y apreciar estas importantes obras de la cultura universal que hoy forman parte de la colección del museo ernest hemingway como última conclusión quisiera destacar que uno de los resultados esperados y logrados con este trabajo fue el montaje de la exposición hemingway un coleccionista de arte en junio del 2017 en el hotel ambos mundos primer hogar cubano de hemingway la cual ha sido observada por gran cantidad de público nacional e internacional realice el guión de montaje y curaduría y montaje de la exposición esta última gracias a la colaboración de la licenciada isbel ferrero garí subdirector del museo ernest hemingway y del consejo nacional de patrimonio cultural muchas gracias coloquio internacional online ernest hemingway del 24 al 26 de junio presentaciones de libros premier de documentales ponencias exposiciones y otras sorpresas dedicado al 60 aniversario de la muerte de ernest hemingway célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en finca vigía en las afueras de la habana hoy convertida en museo coloquio internacional online ernest hemingway del 24 al 26 de junio